Amigos, en este video les voy a mostrar con 100 dólares todas las opciones que me da esta inteligencia artificial para invertir. Voy a agarrar esos 100 USDT y los voy a invertir donde esta inteligencia artificial que está integrada dentro de Bybit me dice. Bueno, para entrar a inteligencia artificial es muy sencillo, se vienen adentro de la cuenta de Bybit, que si no tienen cuenta les dejo un link acá en la descripción para que se la abran, y se vienen a la parte de herramientas. En herramientas le dan acá a esta segunda que dice Trade GPT. Ya la estuve probando un poco, te dan 20 consultas diarias, son estas que tenemos acá abajo. En mi caso me quedan 9. Fíjense que acá nos salta el sentimiento de mercado, a ver qué tal está el mercado, y nos dice algunas monedas populares que tenemos hoy en día. Acá tenemos la gente pregunta por y tenemos 4 preguntas que son las más populares que se le ha hecho a esta inteligencia artificial. Tenemos, por ejemplo, acá nos dice una pregunta sencilla y que todo el mundo quiere saber. ¿Bitcoin subirá o bajará hoy? Y bueno, le pregunto algunas cosas más. Vamos a apretar acá, y acá directamente nos va a hacer un análisis completo, un análisis técnico y análisis de las ballenas que están dentro de Bybit, a ver para dónde podría ir el precio durante el día de hoy. Fíjense que acá nos dice, según los indicadores técnicos del análisis de Bybit, existe una mayor probabilidad de que el precio de Bitcoin baje hoy. O sea, tengan en cuenta que hasta las 9 de la noche está corriendo este día dentro de cripto, que se basan por el horario de Inglaterra. Entonces, en este caso estaríamos contando hasta las 9 de la noche hora argentina, este día, que acá nos está diciendo que puede ser bajista. Ya lo vamos a ver, si estás viendo este video, compará a ver si el 25 de septiembre Bitcoin terminó bajista. Según esta inteligencia artificial, vamos a terminar bajista. Bueno, en mi caso no quiero ser tan agresivo, no voy a invertir en Bitcoin o ponerme corto en Bitcoin en estos momentos. Entonces, quiero que me diga alguna criptomoneda que pueda ser interesante para mantener durante el mes de octubre. Acá le dice... La última pregunta que dice, ¿qué criptomoneda te parece más atractiva para comprar durante octubre e ir largo? Y me responde, según los datos proporcionados, una criptomoneda potencialmente atractiva para comprar durante octubre e ir largo es Front. No la conozco. En los últimos 7 días ha experimentado un aumento del 111%, terrible, y tiene un soporte a corto plazo de 0.39 y una resistencia a corto plazo de 0.44. Además, en los últimos 5 minutos el precio de Front ha demostrado una señal alcista del 1.62. No me convence mucho esto, con una tendencia alcista. Sin embargo, te recomiendo llevar a cabo tu propia investigación antes de tomar cualquier decisión de inversión. Vamos a ponerle perfecto, además de... Lo tengo copiado. Front, ¿qué otra criptomoneda del top 10 te parece interesante para ir largo durante todo octubre? A ver si me da algo un poco más conocido, porque meterle 100 dólares a Front, que la verdad no la conozco, no me convence mucho. Vamos a ver qué me responde a esta pregunta. Bueno, acá me gusta un poco más, aunque no me gustan los tokenomics que tiene, en este caso, Helium. Bueno, me sigue sin convencer. Además, dije top 10. A ver qué me dice. Disculpa por la comisión, dentro del top 10, aparte de Front, otra criptomoneda podía considerar para ir largo durante octubre, es Ethereum. Bueno, acá me interesa más. Ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos meses, y se espera que tenga un desempeño sólido en el futuro debido a su utilidad como plataforma para contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Sin embargo, siempre es importante, bla, bla, bla. Me parece que comprar Ethereum es algo bastante sencillo y no me estoy arriesgando un poco más. Me gustaría, vamos a ponerle, que me dijeses otra alternativa, que no sea ni BTC ni ETH. A ver qué me dice. Ya me estoy quedando sin consultas, pero no importa. Me parece muy interesante todo cómo te lo va diciendo y cómo te va dando sus propios argumentos, digamos, de por qué podría ser más interesante una u otra. En base a los datos proporcionados, otra alternativa sería el token HNT. Otra, dentro del top 20. A ver qué me dice. Ya me quedan pocas, me quedan tres consultas. Dentro del top 20 una criptomoneda interesante que se podría considerar es Solana. No, dentro de un fuerte crecimiento en los próximos tiempos y ha ganado popularidad por su blockchain. Bueno, me he decidido cuál sería un precio óptimo para comprar Solana y mantenerla durante octubre. A ver qué me dice. Bueno, acá me dice que, básicamente, resumido, el precio óptimo para comprar Solana sería de 19,33. Así que nos vamos a venir a la parte de spot y vamos a hacer esa compra que me está diciendo a 19,33. En este caso, la verdad que no me gusta Solana, pero bueno, vamos a ponerle un poco más de picante porque yo compraría, de todas las opciones que me dijo, compraría Ethereum. Pero me parece que Solana sí es una apuesta que yo no haría, pero en este caso la inteligencia artificial me está diciendo que la compre. Dijimos 19,33 y vamos a comprar los 100 dólares que tengo en Solana. O sea, voy a tirar la orden de compra. En algún momento se tendría que liquidar. Se los voy a ir siguiendo por Telegram y por Instagram. Y una vez que pase ese tiempo, les voy a decir a ver qué tal me fue con esta inversión de 100 dólares en Solana. Como me dijo acá, la verdad que no estoy convencido. Pero bueno, lo quiero probar directamente con mi dinero para así realmente poder decirles a ustedes funcionó y yo estaba en completo desacuerdo en lo que me está diciendo. Pero bueno, vamos a probarlo. Vamos a probarlo como funciona. Les dejo todos los links acá abajo. Cualquier duda, consulta, lo que sea, me lo dejan en los comentarios y vamos haciendo un poco de comunidad entre todos. Y si están probando este apartado que ha sacado Bybit, los quiero leer a ustedes también acá abajo a ver qué tal les ha ido o para qué lo están utilizando. Amigos, nos vemos en el próximo video.